¡Venga! 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 ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Mísper Barak! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Increíble! Esto es lo mejor de ganar. ¡Muy hermoso! Agradecerle, gracias. Gracias por todo. Ojalá le demos más títulos. ¡Te envío un saludo, truco! ¡Saludos a Mini! ¡Si es mi primera vez en su Mary! Estoy muy, muy feliz. Es muy emocionante, bien. Toda la gente aquí con nosotros. Y es un momento muy especial. Y es un momento muy especial. ¡Si es mi primera vez en mis cuentas! ¡Aquí está bien! ¡Si es mi primera vez en su parte! ¡No, no, no, no! ¡Aquí está bien! ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!